¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y estoy jugando a Pokémon Prison Man Español Y en este episodio vamos a comenzar con el infame Puzzle Legend Magikarp No me acuerdo de nada de cómo era esto, pero sí que recuerdo que era una pesadilla Y el hecho de que suene la música de la torre ojalata, pues es algo que pega bastante bien con esta parte del juego O sea, ya recordaréis, quienes habéis jugado a Pokémon Oro, Plata, Cristal, Oro, Hardo, Oro, Plata, Sul, Silver Que la torre ojalata, pues bueno Es un poco problemática, es un poco pesada de pasarse a ciegas Bastante la veríndica y todo Pero esto me parece a mí que va a ser peor Muy buenas Arceusevento, ¿qué tal estás? En fin, no acuerdo de nada de cómo era esto, ya lo he dicho Así que voy a intentar pasarme la base de intuición No he mirado antes de hacer esto mi serie 2017 Y voy a evitar hacer eso, voy a intentar pasármelo por mi cuenta Si lo pude hacer sin guía en su momento, lo puedo volver a hacer Tenemos por aquí unos cuantos objetos, por lo visto No sé mucho sobre el Oaks Lab, Arceus Tendrás que preguntarle a alguien cómo es experiencia Porque es que el servicio no lo he utilizado nunca Con este deseo tenemos que hablar para poder hacer Este maldito puzzle Pero yo ahora, vale, por aquí Por donde he venido Pero lo que quiero hacer es coger los objetos Tenemos una piedra dura Yo conseguí una cuando piqué sin querer una pared Fue lo que me salió Gastando el único pico básico que tenía Pero bueno, algo ayudó Algo ayudó a mi pupitar, la verdad Vale, por aquí no hay nada Pero ahora, para el otro objeto supongo yo que habré que utilizar fuerza Que ahora ya podemos Ahora que tenemos la medalla de este gimnasio Y tengo allí Odud en el equipo Ah, mierda Puedo utilizar fuerza Pero no tengo la MO todavía Es verdad, la MO me acabo de acordar Me acabo de acordar Porque tuve que mirarlo Hace no mucho Para contestarle a alguien que me lo preguntó En un vídeo de mi serie de 2017 Esta MO te la da tu rival en la cárcel Eso está un buen cacho más adelante Así que por el momento no puedo hacer aquí nada En fin, vamos a hablar con el anciano Y vamos a ver cómo nos va con el puzle este Hola ¿Lograste dar con el camino cercano al pez sagrado? Vaya ¿Así que no te has fijado en cómo está diseñada esta cueva? Sí, me he fijado en que es un jodido laberinto Y bueno Ahora me tengo que voy a tener que lidiar con uno peor He ordenado las rocas para que se parezcan al Pokémon ideal A Magikarp Pues no había reparado No había reparado en ningún momento En serio se parecen a Magikarp Debería mirarlo luego Sí, al majestuoso Pokémon Pez De nombre Magikarp El majestuoso Pokémon Pez Dice Ay, señor Es que menuda guasa tiene esto Ah, que me gustan estos refrescos, en serio Los leyendas del pasado nos cuentan cuán poderoso ha sido este Pokémon En mi familia se ha mantenido la tradición que mis ancestros llevaban a cabo Rezando a Magikarp para que recueb... Rezando a Magikarp para que recupere su majestuosidad ¿Cómo? ¿Yárados? ¡Blasfemias! Hablo sobre la majestuosidad de Magikarp ¿Sabes qué? Estoy harto de discutir con ateos Es que... ¡Madre mía! Sin comentarios, simplemente Este no ha visto lo que puede hacer un Guiara 2 con Danza Dragón Me da a mí Lo que había visto ahora ha sido un... Epic Magikarp Sweep Que para nada están preparados ¿Cómo? ¿Que el camino al bosque no está accesible? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes? Le diré al miembro que se quite Si realizas una pequeña prueba Yo tengo el poder de convertirte en un Magikarp Vale Me sonaba que teníamos que controlar un Magikarp En el puzzle, pero... No recordaba que nos fuesen a convertir temporalmente en un Magikarp ¡De verdad! ¡No te miento! En esa forma te pondrá... En esa forma te pondrá... No sé muy bien lo que dices Si es que pasa el texto muy rápido Pues supongo que dirá que... Tendrás la forma de un Magikarp Es que no sé muy bien Me pasa esto muy rápido Así sentirás a lo que se enfrentan a diario Así es Navegándonos rápidos Así dejarás de pensar que son Pokémon débiles Pues también el concepto de débil Igual puede ser un poco ambiguo Porque por ejemplo Magikarp Puede aguantar en agua muy contaminada Y vivir siendo tan despreciado tampoco debe de ser muy fácil Ahora a la hora de combates... Pues sí, es débil Supongo que el concepto de débil es un poco ambiguo De todos modos Ten en cuenta que esta prueba no va a terminar hasta que la completes ¿Te atreves? Sí Bien ¡Ah, por ello! Vale, ahora mismo tenemos que atravesar este laberinto de rápidos Y estar muy atentos A ver Estoy fijándome aquí bien Vale Vale Vale, creo que... Tengo que ir por aquí Estaba mirándome lo rápido Si yo creo que por aquí Puedo llegar hasta este objeto de acá Vale Pues hay algo... Pues hay algo... A ver Hay algo que no he visto bien Ah, es este Sí Es este Me he debido de fijar mal Es un poco difícil esto De fijarse bien A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Cuatro piedras agua! ¡Guau! Y ahora... ¿Qué se supone que hay que hacer? Yo digo yo que no me acuerdo de nada Supongo que hay que evitar los torbellinos estos A ver Con esto volvemos a esta... No Jolines Es que vaya forma de meterse en camisa de once balas Tan simple como meterlo por esa corriente de ahí Que poco me he fijado Bancarp está en el grupo de los dioses Ratata del joven sano Biduf, Furret y Sentret Sí Claro Es que... Arceus no es nada Comparado con ellos Vamos Vale, si me meto en ese torbellino Supongo que tengo que volver a empezar Pero es que... ¿Qué otras opciones tengo para no pasar por el torbellino este? Es que no entiendo Espera, a lo mejor no he de evitar ese torbellino A lo mejor ese torbellino Lo que hace es Teletransportarnos A lo mejor tengo que meterme por aquí Sí, en efecto En efecto Y ahora he de ir por aquí Y estoy aquí en otra sala Vale, vale, vale Vale, descubrir que los torbellinos no son el fin Ha estado bastante bien Ay madre Que creo que me he perdido un objeto O quizá no Quizá no lo haya perdido No lo sé A ver Voy a utilizar Un estado de guardado para Ahorrar algo de tiempo Porque es que si esto no fuera un directo Pues tan fácil como Si la cago Pues Hacerlo todo fuera de cámara Y todo esto Pero Si como estoy en directo Debería que Ponerme aquí a hacerlo todo de nuevo Y pierdo tiempo Bueno, fuera de estos casos Prefiero utilizar el estado de guardado Lo menos posible Ya que no es tan lícito Como guardar la partida A ver No sé Por aquí tal vez No Esto me devuelve al principio Y esto Me vuelve a devolver al principio otra vez Vale, entonces Vamos por aquí Esto es bastante prueba y error Pues este camino tampoco vale Tal vez este Creo que habría dejado mejor esto de acá A ver No Esto me devuelve aquí No Mierda No, 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 no Me he metido por el mismo sitio Es que si esta parte fuera más amplia Podría haber más Podría haber más de este laberinto Y podría Fijarme mejor en lo que tengo que hacer Para Poder llegar hasta ahí Pero Como es un juego de Game Boy Color Esas dimensiones Es más estrechita Y es más difícil Hola, ya no hay más ¿A qué tal estás? A ver Tal vez por acá Ah, no A ver A ver A ver por aquí Eh Pues parece que sí Pero es que ahora estoy en esta otra sala ¿Qué tal si ahora me he perdido ese objeto por meterme aquí? Esto es un rollo No, no, no Ya, ya Es que lo recordaba como una pesadilla Y Ya estoy viendo aquí por qué lo recordaba como tal No, esto me ha devuelto aquí Entonces Bueno Tengo otra oportunidad Para intentar conseguir el objeto Así que por aquí no tengo más alternativa Esto todo me va a devolver Ah, no He tomado aquí el camino correcto esta vez He tomado aquí el camino correcto Me he tomado aquí el equivocado Pero no estoy Es el que me lleva a esta parte Ahora la cuestión es ¿Por dónde tengo que ir para no volver al principio? Nada Tampoco voy a estar guardando todo el tiempo Porque no Eso tampoco me parece lícito Pero si por ejemplo Pierdo un objeto pues sí Quisiera Volver atrás para recuperarlo Y aquí acabo de ser impulsivo Y me he metido por acá A ver Es que de verdad De verdad que esto es Una pesadilla Por aquí tal vez A ver Ahora dónde me Ah, estoy en la misma sala Pensaba que estaba ya en otra sala Pero no Estoy en la misma Estoy en la misma Es que no reconocía Pensaba que estaba en otra sala Pero no No reconocía Esa parte de abajo a la izquierda Esa parte de abajo a la izquierda Como de esta sala Es lo que no había visto suficiente Ya lo digo que es una pantalla pequeñita Si era el más amplio Pues lo hubiera podido distinguir Es el problema que tienen las pantallas pequeñas O sea, los juegos de pantalla pequeñas No, ya Esto marea Esto sí que marea Es que Es difícil de narices Ahora mismo Es que no sé ¿A dónde voy por acá? Quiero saber cómo se puede llegar hasta ese objeto Tal vez por aquí No, 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 no Tío Bueno Por lo menos estoy mejor orientado en esto A ver Espero que por donde había ido Y ahora para acá Esto sin duda es peor que la torre de Ojalata Mira que la torre de Ojalata También nos tocó las narices a muchos A ver Tal vez tenga que meterme directamente a ese torbellino ¡Op! Sí Así es Y aquí tenemos un agua mística Vale, ¿y ahora? A ver, ¿a dónde había ido esto? Vale Vuelta a la casilla 1 Y otra vez vuelta a la casilla 1 Porque he sido más impulsivo que un Blazing Que con habilidad oculta después de 6 turnos Y de nuevo lo he vuelto a hacer Venga Ahora estoy volviendo a hacerlo bien ahora Por aquí ¡No! Prueba Error y memorizar Bueno, el memorizar es una parte del prueba y error Así que bueno Esto es pura prueba y error Y bueno, un prueba y error bien hecho pues Conviene hacerlo con apuntes y tal Puede ser una lifeform No sé si hay lifeform aquí A ver qué use No sé si hay aquí lifeform No me digas que Vale Así que por aquí se va al mismo sitio exactamente Pues sí, voy a dejar algo mejor Pero el agua mística pega más tal vez Porque estamos aquí En este horrible laberinto acuático Pues no sé Por aquí Parece que voy a acabar en el mismo sitio Así que se me metía A la derecha Así que voy a meterme por aquí de nuevo Y tal vez ahora tengo que escoger otro camino Dios macho, esto es que es una pesadilla Es que es pesadillesco esto No, mierda Me he equivocado de tecla Por suerte he acabado aquí Vale Ahora la cuestión es ¿A dónde tengo que ir exactamente? ¿A dónde se supone que tengo que ir? A ver Voy a ir fijando aquí bien Esto, bueno Creo que es bastante desafiante Pero no llega al punto de injusto Como Algunas cosas Así que Tienen otros juegos Como El castillo pendular No, otros juegos tampoco Como Como algunos niveles de Super Mario Bros 3 Por ejemplo Que es que son Poco menos que imposibles Para una persona humana Vale, vale, vale No es tan complicado como yo creía Ahora es por aquí Espera ¿Esto es otra sala nueva? ¿O? Vale, voy a probar con este camino Sí, sí Es otra sala nueva Tengo que hacer Aguardar cuando progresaba Bueno Pues en vista de que tenemos este objeto Voy a hacer lo mismo Voy a guardar Pero Lo voy a hacer de la forma lícita Y no con estado de guardado El estado de guardado Lo hice porque no quería No quería Guardar los datos normalmente Porque si La había cagado Y había perdido un objeto O sea que no sabía Pues Lo voy a perder permanentemente Pero ahora que no veo Ningún objeto pendiente Voy a guardar De forma legal Y no veo problema En reiniciar con esto Bueno Ahora lo he hecho guardado Y Reiniciaré cada vez Que me está la falta Porque si no Podemos estar aquí Media hora A ver Ahora por aquí Y ahora por acá Y ahora Hacia acá abajo Y salimos por aquí Vale Perfecto Esto me puede llevar un montón Espero que no llegue a la media hora Sí Sí Esto es complicado Es complicado de narices A ver Probaré este camino ahora ¡Ah no! Esto todavía es esta sala Todavía es esta sala En serio Esta parte No la he reconocido En absoluto Tío Vale Y ahora Se habrá que meter Por una de estas Corrientes Pues Por lo que parece algo Que no podía Ahora ¿Por acá? No Todo en la misma sala No es Hay dos salas Por lo que he visto Ahora Bien He llegado hasta aquí Vale Y ahora Por acá Y por acá En efecto En efecto Lo he conseguido Hay algo diferente En tu aura Ahora mismo Espera Quiero hacer antes Una prueba Espera No quiero salir Aquí todavía Tengo aquí esto guardado Así que no hay ningún problema Quiero hacer Un par de pruebas ahora Vale Esto me llevaría De vuelta a la casilla 1 Como se suele decir Vale Este es el final Es que quiero comprobar Todo lo que hay también Antes de Y esto Vale Me llevaría aquí De acuerdo Pues venga Vamos allá Y asegurarme De que no me dejaba nada Perdón Hay algo diferente En tu aura Ahora mismo Parece que te has ganado El respeto De tus Pokémon A causa de las dificultades Tal como los nativos De Naljo hacen La gente que suele venir A estas tierras A menudo usa Sus Pokémon Como herramientas Seguro que quieres Hablar con el último Heredero de la sangre Del mensajero En la ruta 80 Ambos compartís La misma visión Sobre los Pokémon Bien hecho Tienes mi permiso Para ir al sur Del bosque laurel Muchas gracias Anciano Venga Tengo el equipo curado Y sí Pregunto Es que no sé por qué Vi que he tenido Solamente 5 Pokémon No vi a paras Por alguna razón No sé quién ha pasado No sé lo que había pasado En serio Pero bueno Vamos para allá Bueno Vamos a meternos En el bosque Del laurel De nuevo Sí, sí Aleluya Lo he conseguido Lo he conseguido Y no he mirado Ninguna vía Ni nada del estilo Le tengo que utilizar Aquí el guardado Normal No es todo El guardado Porque es que Si no Perdía demasiado Tiempo Y no es plan Es que encima Hoy Quiero hacer episodio De lo que suelo hacer O sea De la duración Que suelo hacer Normalmente Cosa De hora y media Porque sí Quiero grabar Algo más Y todo eso Para poder Programar algo Para mañana Para youtube Ya que ya Tengo un nuevo sitio En el que hacer Prácticas Y bueno Voy entonces A volver a estar Menos disponible Y quiero ir dejando Cosillas Para que se vayan Subiendo Mientras yo No puedo Estar aquí Activo Momento Tengo que cambiar Ahora a Zomerril Pues mal momento Ah bien Que me puedo Cercar De un golpe A Pikachu Menos mal Bueno Ya hemos podido Es que pensaba Que ahora iba a tener Que hablar con el anciano Para que me dejase pasar Pero no Ya se ha quitado Y ahora mismo Me he metido en la parte Que estaba bloqueando Es que no me Acordaba yo mucho De esto Vamos a poner a dormir Hasta Execute Gracias Yanni Espero que estas prácticas Me vayan bien En otro sitio Tenía muy poco que ver Con lo que Con lo que yo había estudiado No tenía mucho que ver Y Precisamente Con lo que a mi Se me daba bien De lo que había estudiado No tenía nada Que ver A ver si yo estoy En un sitio Más adecuado Vale Pues Arceus Te pongo ahora mismo Un mote Bueno Arceus Arceus Se pronuncia correctamente ¿Quieres que le ponga Tamborril A Zomerril Pero Pero no tiene sentido Si no va a tener tambor Ni nada del estilo ¿Os lo he puesto por nivel? No creo No creo que se lo haya puesto por nivel O si En cualquier caso No creo que lo fuera Utilizar el link game A un Azumerril con belly drum No sé si me viene bien Un mote Para mi Azumerril La verdad Bueno este Execute Si quieres le puedo poner tu nombre Y Yoni Lo que he estudiado ha sido Desarrollo de aplicaciones web Y todo el curso Solamente me quedaban las prácticas Y bueno ya cuando las haga Y presente el PFC Voy a conseguir mi título Bueno Pues entonces mando al PFC A este Execute A ver Lo que quería era ahora mostrar La parte esta Que estaba O sea la zona esta Donde estaba el anciano Venga Desenrollar y adiós Si Es esta de aquí A ver Yo le pongo ese mote Si quieres Aunque no tenga mucho sentido Pero Si quieres Si quieres decirme otro mote Que le pegue mejor Es que Tamborril Si no va a tener Eso Pero bueno Como tú quieras Bueno si Te agradecería que dijese Uno que tuviese más sentido Venga Desenrollar Detesto doble equipo Tío Es que lo detesto Y ya no tengo La finta para Acabar con él Más fácilmente Vamos a terminar esto Con Shadow Que no puede ser paralizado Si Es que esto está O sea Hay mucha gente Que ha estudiado esto Porque tiene bastantes salidas Por lo visto Y bueno Quienes se dedican A Xtremear Y todo eso Tienen O sea Suelen tener Una mínima base De informática Jolines estúpido Pikachu Ala Adiós Y por eso Se suelen Meter ahí Bueno Podemos Retornos a este caza Bichos Wow Se pueden atrapar Muchos bichos aquí Bueno Después de librar Este coma Te le pongo El mote A Azumerril Tras utilizar Escavar Para volver ahí Te quiero aprovechar Quiero aprovechar Por su sufrir daños En este combate Para curárselos Venga Adiós Para hacer free Jolines Debería Ver que ya está Nivel 26 Pero bueno Igualmente Ahora está empatado Con los otros dos Y como lo traje adelante Pues va a terminarse El combate Jolines Cuatro cuentas Tienes Bueno Que en tu Te voy a traer más Mierda Residuos Esto es muy eficaz Y encima Me puede meter veneno Vale Entonces he hecho bien En querer librar Este combate Antes Ala Otro que muerde El polvo ¿Qué más? ¡Yanma! Bueno Estas actualmente Funcionales Tengo Tengo dos cuentas Realmente Otra las borré Y Otra está Inactiva No es lo que recuerdo Ala Su parte de este desenrollar Suerte que no utilizo Detección o algo Para pararlo Parando el aumento De poder Suerte me hizo esa inmersión Que siendo poco eficaz Y con los peces al máximo Casi no le hizo nada Azumerril También es un buen sitio Para entrenar Bueno Azumerril No ha sido quemado Ni nada Pero Digo no ha sido envenenado Por eso no ha sido Ni nada Pero igualmente Mejor Al principio de equipo Bueno Normalmente Me saldré De aquí caminando Pero No quiero tampoco Perder demasiado tiempo Así que utilizo excavar Si ahora mismo No me corriese Un poco de prisa Pues Hubiera salido caminando Y Entrenaría de paso Pero Aprovecho mejor Que tengo que excavar Para salirme Aquí rápidamente Ya lo digo Que quiero que sea un episodio productivo Y no tomarme mucho tiempo Por eso Bueno Y luego quiero dejar algo preparado Para mañana Yo no puedo acostar Muy tarde A ver ¿Dónde tenía la casa El inspector De motes Aquí 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 la tiene Viene aquí Sí Casa del inspector De motes Venga Pues vamos ahora mismo A ponerle mote Cambiazumerril Tamborril Aunque no tenía mucho sentido Vamos a ponerle Ahora algo de tamborril Bueno Así te digo Transformas Lo de desarrollo de aplicaciones web En el primer año Por lo menos Donde yo lo he estudiado Meten más paja Que Vamos En Todas las granjas Que pueda haber En toda la provincia Vamos Luego El segundo año Pues Se hace más llevadero Solo porque Se tiene que hacer El proyecto De fin de ciclo Y Hay mucha gente Que es que Se piensa Que estudiar informática Pues Que es así Super divertido Que te vas así Todo el día Pasándotelo bien Pero no Ya lo digo El primer año Aunque bueno También tengo que decir Que empecé casi sin base En esos asuntos Pues a muchas Se les puede hacer Bastante complicado Como se les puede hacer Bastante complicado Y Desde luego que Hay que Esforzarse un montón Para poderlo sacar adelante Me costó mucho Sacarme el primer año Tengo que a lo mejor Con aquí Mayúscula Vale pulsar Sí Vale pulsarse Vale Eso se ha quedado Aquí Menos mal No ha vuelto a ponerse Minúscula Nos cuesta Mucho esfuerzo Y es que Hay gente Que se piensa Que es todo Ahí De tranquis Pero no Es una FP Bastante jodida Y Puede que tengas Una pequeña base Para algunas cosas Si Trabajas a menudo Con ordenadores Pero hay muchas En las que Falvo que Por ejemplo Si te he puesto Estudiar sobre El sistema operativo Sobre drivers Pues el primer año Va a haber complicaciones Y Con lo de la programación Ya no digamos Y más si te ponen A trabajar En Java Bueno venga Vamos a ponerle el mote ya Muy bien Ahora el mote de este Pokémon Será Tamborril Ese es un mote Mucho mejor Bien hecho Bueno pues vamos para allá Muy buenas Rubén ¿Qué tal estás? Excavar Buena EMT para MO Sí Estaría bien que se pusiera Como MO Excavar Porque Es bastante útil Para salir de sitios De todas formas De todas formas Yo ni este juego Una de las mecánicas De sexta generación Que tiene Tiene Bueno es Perdón No sé por qué He dicho Tiene dos veces Una de las mecánicas De Sexta generación Que tiene Es una que ya se introdujo En la quinta Y es que Las EMT Se puede utilizar Indefinidas veces De todas formas Este Pupitar No tiene No tiene excavar Porque lo ha aprendido Por EMT Sino que Lo ha aprendido Por entrenamiento Venga Bala la grave Bueno no pasa nada Rubén Es que Ya se sabe A veces las multiplicaciones No tiran Pues con mordisco Espero no activar Efecto espora O algo Vale 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 Perfecto Perfecto No he activado Efecto espora Bueno ya estábamos Estamos donde El cazabichos Este Con mordisco Bien Ya está fuera de combate Doble patado No es buena idea Porque si tiene Efecto espora Mayores probabilidades De comerme su efecto Al pegar dos veces Si no una Con algo de contacto Vale Con Pikachu no hay peligro Porque electricidad estática No es una preocupación En absoluto Para un Pokémon De tipo eléctrico Ya que aquí no pueden ser paralizados Una mecánica de sexta generación Que también tiene el juego Hoy me superarás ¿Qué quieres decir con eso Rubén? Si si Esto lo aprende por nivel Johnny Este bosque Se extendía Aún más allá Hasta que comenzaron A construir la ciudad Si se habrán cargado Parte del bosque Ah vale Que te adelantaré El juego Que he decidido Vamos con chispar Se debe cortarlo El pelo ya Porque Se hace bastante Difícil de secar Y además Es de ser un tanto incómodo Bueno Ahora viene Más que Rain Lo malo es que Este también tiene Intimidación Y va a poder aguantar Mi chispa Pese a sus defensas Pésimas Más me ha avanzado Yo ya me lo pasé En su momento En 2017 Pero ahora estoy empezando Desde la beta 0.94 Y en español Creo que es importante De esta serie Que quería jugarlo Traducido Rayo burbuja Encima Estúpido Más que Rain Venga Sado Voy a extrañar El 27 La construcción Asustó seguramente A los bichos De la zona Pues deberías jugar En español Si tienes dificultades En inglés Rubén Irás con la versión 0.94 O con la 0.91 Que es donde tuvo que dejarlo Culo el man Venga Ascuas Y ataque rápido Lo sé Si te dije Yo Creo que Has cometido Una falta de autografía O algo Que lo jugué Y que por eso Te conocí en Youtube Y me suscribí Así que Tengo una rata Al escribir Yani Vamos a mirar Por aquí Porque es que Ya me dijo Yuri Que a veces puede haber Filias doradas En los sitios Donde menos uno Se lo espera Me pasó una vía y tal Pero bueno Igualmente Prefiero hacer estas investigaciones Por mi cuenta A ver si Tengo suerte Y doy con algo Pero si me pongo a hacer Ahí una redada Pues ahí ya Tendría que tirar de la vía Yo por eso Tengo el enlace guardado Por ese caso Muchas gracias a Yuri Por cierto Ya lo hice en el primer episodio Pero de nuevo Muchas gracias por dejarme utilizar Este logo que tengo aquí abajo Que lo hizo Bazar Sarpilo Para Oscar Brock Uno del Team Joven Quienes se dedicaron A traducir el juego Con otros colaboradores Y bueno También dejo que Yuri Le permitiese a otros usuarios Utilizarlo Y me ha permitido a mí que lo utilice Así que muchas gracias Yuri Por eso Y También por la guía esa De las fichas Todas las que me pasaste Y también Por el apoyo que ha estado En varios episodios de la serie A ver No he fijado en el nombre De esta ciudad Ah claro Que no sale cuando No sale de estas casas Así es la segunda generación Ciudad Torinia La ciudad joven de la yo Espera ¿No es aquí donde está El Pachisibord ese? Oh no Aquí tenemos un Caramelo raro Perdona Te dije que yo lo jugaría en español Y que te conocí en Youtube Por el juego en inglés De Pokémon Ah Vale Si que me conociste Por mi serie de Pokémon Prism En inglés Y me dijiste que lo jugase En español Vale 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 Ahora entiendo Ahora entiendo Creo que es donde está El Pachisibord Recuerdo todavía el cabreo Que me cogí en 2017 Cuando Cuando estaba Completando el Pachisibord Por segunda vez Para completar una cosa Del bingo Pero tenía una suerte pésima Y no lo lograba terminar Y tuve al final Que utilizar Sevestate Para terminarlo Porque es que ya había perdido Más de una hora Y siendo una cosa De suerte Más que de habilidad Tampoco pasaba Por utilizar en ese momento Sevestate Habiendo perdido tanto tiempo Aún así me cogí un cabreo Bastante grande Porque qué macho Ya era mucho tiempo Que me había tomado La mierda esta La última vez Que hablé con el líder De gimnasio Dijo que deseaba Poder soñar ¿Por qué es tan importante Soñar? Los sueños me asustan Los sueños sueños son Ruta 83 Vamos a ponernos El capítulo de hoy Será fantasmagórico ¿Por qué? Vengamos a curarnos Nuevamente Me cogí un cabreo Muy grande Por el tema de la hacks Y bueno Es verdad que estuve Tomando una cerveza En ese episodio Pero Realmente El que me pusiera así No ha tenido mucho Que ver con la cerveza Porque yo me he cogido Cabreos Tanto fuera Como dentro de cámara Mucho mayores que ese Sin tomar ni una gota De hecho En 2013 Que es cuando yo estaba Más No sé Que tiene un carácter Más explosivo En 2013 Es que la verdad Llevaba en aquella época Bastante quemazón encima Por cosas que había tenido Que pasar Y explotaban fácilmente Y bueno Me había cogido Los cabreos tremendos Y entonces Tenía 16 años Y obviamente No bebía Por eso Bueno la verdad Es que yo nunca Nunca he sido De consumir mucho alcohol Realmente nunca Me he puesto violento Por eso He bebido Casi siempre Con bastante moderación Y nunca Me he puesto violento Ni nada Del estilo Por eso O sea yo Cuando me he puesto así Me he cogido esos cabreos Y me he puesto así De violento La mayoría de veces No había tomado Una gota de alcohol Sino que Simplemente Pues soy así que Una vez Llego a cierto límite Exploto Y lo hago De una forma muy bestia Y en 2013 Con la quemazón Que tenía Pues Era todo un poco exagerado Ya recuerdo Que me comentaron Que parecía De 2013 Aquello Y eso que ahí No bebía Por lo que Es una prueba Total De que yo No soy el típico Beodo Que se coge ahí Unos cabreos tremendos Cuando bebe Lo hago Con bastante moderación Con bastante responsabilidad Y las veces Que me han dado así Esos brotes violentos Poco o nada Ha tenido que ver Con el tema De alcohol Así que Quería aprovechar Para comentar Respecto a aquello Esta ciudad Se ha construido Recientemente Ese es el motivo De que las calles Sean estrechas Muy buenas Pomi ¿Qué tal estás? Eso de Spooko Pomi ¿Por qué no te pones Eso de Spooky Pomi En tu nombre de Twitter? Tío Que estamos haciendo eso todos En esta época del año Nunca tengo suerte En los juegos de mesa Como ese de la sala Pakisi Siempre pierdo Este hombre me entiende No O sea Ya lo digo Yo estoy de los típicos Que cada fin de semana Se va a pegar unas borracheras De tres pares de narices Ni tampoco Me he dado corte Violento Solamente por beber Yo Bueno Cuando me he puesto violento Y me he cogido cabreos En vídeos Y todo eso Vamos Prácticamente nunca Prácticamente ninguna De esas veces Había bebido Y no creo que hubiera Hecho mucha diferencia Yo simplemente Ya lo he dicho Soy así Cuando me canso Cuando exploto Pues Exploto básicamente Ya digo Que muy poco puede influir El tema del alcohol Pero si realmente Lo hiciese Si realmente yo Viese que Por tomar eso Yo me pusiese más violento De lo habitual O me sentase muy mal O algo así Dejaría de tomarlo Pero es que hay gente Que sabe perfectamente Que le sienta mal Que tiene así ataques A raíz de ello Evidentemente Siguen tomándolo Y en grandes cantidades Yo ya lo he dicho Es una cosa que hago Con bastante moderación Y poco ha tenido que ver Con aquellos Brotes de violencia Prueba de ello Os ya he dicho Que Muchísimas veces Que no había tomado Ni una gota Me cogía Y unos cabreos Bastante guapos Como ese grito Que pegué Cuando se me Colgó el live Platinum en 2015 ¿Por qué la ciudad Más nueva Recibe el magneto tren? Buen punto Tiene aquí este hombre Buen punto Tiene No creo que Bueno Puedo hacer una cosa Para el especial Halloween Rubén Puedo hacerlo en dos partes Puedo jugar A un juego O un fangame De terror De Pokémon Que no haya jugado Antes Y luego por separado Pues no sé Hacer Como un mix En directo De esa clase De juegos Pero no quiero Centrarnos solamente En Hypnos Nightmare Porque aquí ya lo he hecho Muchas veces Esta ciudad será enorme Una vez terminen De hacer la expansión Odio ser una celebridad Esto será una referencia A la chica esa Que vivía cerca Del monte plateado En Pokémon No plata y cristal Bueno Y ahora ojalá Con el plata es un silver Que estaba La MT47 A la de acero Odio ser una celebridad Si te vas de mi casa Te daré esto Ah no ¡Bonguri Shiny! Ostras 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 Yo no recuerdo Yo no recuerdo Que me dice nadie Ningún Bonguri Shiny Esto es una referencia Pero bueno No se ha dado la MT47 Así que obviamente No es exacto A esa chica Pero yo no recuerdo Que me dice Ningún Bonguri Shiny En la versión 0.91 Esto debe ser Una edición De la versión 0.94 Y la verdad Está genial Porque considero Un Bonguri Shiny Es muy jodido Creo que te puede salir Literalmente De cualquier árbol De Bonguris Pero es muy poco probable Y con estos Bonguri Shiny Más adelante En el juego Puedes hacer tú Una ball O sea Tú puedes hacer Las balls Con los Bonguris Por ti mismo Pero cuando utilizas Un Bonguri Shiny Para hacer una Shiny Bueno Un Bonguri morado Para hacer una Master Ball Pues es muy probable Que no te salga bien Y se rompa el Bonguri Así que Conviene guardar Antes de hacerlo Porque puedes perder Si no Muchos Bonguri Para nada Pero bueno Con esto puedes hacer Una Shiny Ball Una ball Que podes conseguir También en otras formas Entre ellas Creo que la primera vez Que ganas En el Bakisi Board Cuando trapas un Pokémon Con una Shiny Ball Que tiene la misma eficacia Que una Poké Ball Dicho Pokémon Pasa a ser Shiny Tremendo eh Ojalá hiciesen algo así En un juego oficial ¿Por qué cree la gente Que está bien Entrar en mi casa Sin permiso? Pues mira Esto es una cosa Que debería de aplicar Con Todos los juegos de Pokémon Porque es que Es un mundo En el que tú puedes entrar En la casa De quien te dé la gana Y hacer lo que te dé la gana Y no pasa nada Y en muchas otras sagas Por ejemplo Lo mismo En juegos de Zelda Incluso puedes entrar En casa de alguien Destrozarle los jarrones A base de golpes Con la espada E irte de rositas Es que Es algo que parece surrealista Esta ciudad será enorme Una vez termine De hacer la expansión Y este árbol Al cortarlo ¿A dónde se puede ir? Se puede llegar A este objeto Que es Un FP No cuenta como Shiny Y Pomi Pero Puede valer Para hacer algún Pokémon Shiny El tablero Aquí sí es muy divertido Acabo de obtener Un nuevo Pokémon Ahí justo ahora Ah es verdad No pensaba a lo mejor Que Se refería Que obtuvo Un Pokémon como premio Pero creo que No se obtiene como premio Lo que sí se puede Es atrapar Pokémon salvajes Que salgan por el camino Ahí Aquí es otra cosa Vale Esa es la casa de la chica Esta Vale Aquí está la sala Aquí sí ¿Y esto qué? ¿A dónde da esto? El gimnasio Tras un árbol Bueno Lo mismo hicieron Los juegos de canto Al poner ahí El gimnasio De ciudad Azul Tras un árbol Que había que llevar Ahí un Pokémon Con corte Fuente Para eso Vivir aquí En un momento Como este Es como ser Parte de la historia No el tema del COVID A saber hasta Cuando puede durar Y la verdad es que Me preocupa bastante La gente La gente de Ciudad Botan Es realmente Borde Colecciono Pokémon ¿Tienes a Execute? He atrapado Un anasterisodio ¿Quieres cambiarlo Por mi Drifloon? No Ya me haré Por mi cuenta Con un Drifloon Y esto es la sala Del Magento Tren ¿No? Bueno La estación Del Magento Tren Perdón Pero no No podemos hacer nada Estoy atrapado En Nargio Ciudad Botan Está bajo cuarentena Y no tengo pase Para ir a Yoto O a Kanto No es bajo cuarentena Qué casualidad Hola ¿A dónde quiere ir? ¿Podemos utilizar esto ya? ¿Se puede ir ya a Botan? Espera Que a lo mejor Hay que ir a Botan A lo mejor Ni se puede entrar Al gimnasio Sí, mira Qué casualidad Me pongo a jugar esto Justo en mitad De una cuarentena Es que tiene guasa La cosa A ver Un momento Que a lo mejor No se puede usar Contra el líder ¡Aaah! ¿Quién eres tú? Se me olvidaba Soy líder de gimnasio Y estamos en mi gimnasio Supongo que vienes Por mi medalla Bueno Lo cierto es que No he aceptado desafíos Durante tres años enteros Yo antes soñaba Pero ya no puedo Y estoy totalmente deprimido Recuerdo cuando Cuando me iba de aventuras Con mis Pokémon Ahora esos verdes prados Que disfrutaban Mi juventud Comienzan a desvanecerse Esos sueños Eran lo que me empujaba A seguir Pero ahora No tengo motivos Para hacer nada Así que Hasta que encuentre La forma de soñar De nuevo No tendrás oportunidad De conseguir mi medalla Lo que suponía Voy a tener que ir Primero a Botan Si es que Me parece que Había que ir Bastante temprano En la aventura A Botan Pero no había que conseguir Un pase ni nada Es que me parece extraño Bueno ya digo yo Que es que hay muchas cosas De los juegos Que no recuerdo No me voy a meter Por aquí todavía ¿Quieres coger el tren? Sí Ya Ya Me empezó a venir A la mente Que igual aún No se podía pasar Este gimnasio Joder Es Pomi Madre mía A veces también Me siento como ese señor No sé Ahora si el burro blanquecino Yo pensaba Que se había infectado De algo Y Igual tienes que traerle Un antíoto O algo así De Botan City Pero no Esa no puede ser La causa Botan Está en Rijon Ah por cierto Hay otra región más Que vamos a visitar brevemente Que está en este hack room Y que no mencioné En el primer episodio Tunod Es una región Que se ve muy brevemente En el juego Y no sé en qué punto Pero creo que es Un buen cacho más adelante Bueno ya lo veremos En su momento A ver ¿Puedo ir a Kanto? ¿Puedo ir a Rijon? Sí Veo que sí Pero a Kanto y otro No podría ir todavía ¿No? ¿O sí? Ah Qué nostalgia A ver esta imagen Del Magno Tren Aquí tenemos la música De Zafran Hemos llegado A Ciudad Botan Rijon A Ciudad Botan Rijon Vale No puedo ir aún Necesitas un ticket Para el Magno Tren Para poder ir allí Vale A Kanto tampoco No No puedo ir a estos sitios Sin un pase Especial o lo que sea Pero entre Nalvio y Rijon Me puedo mover sin problemas Vale Antes había una cueva justo aquí La echaron abajo Para abrir camino Fue necesario Para hacer la estación Bueno Este Hackron Es una secuela De Pokémon Brown Que está situado En esta región ficticia Bueno Esta región inventada Por los fans Mejor dicho Llamada Rijon Pero no sé Qué cantidad de tiempo Hay entre ambos juegos La verdad Eso ya no lo sé Tres años Como por ejemplo Entre Pokémon Rojo Y Pokémon Oro O no sé En cuarentena otra vez Madre mía Será mejor que no seas de Nalvio Oh Lo siento Pero sí Soy de Nalvio ¿Y ahora qué? Vale No me dejan pasar por aquí No podemos dejarte pasar Este lugar está en cuarentena De momento Vale Me hice lo mismo Yo he quedado en ese punto Porque apareció El DLC de las nieves Yo Este bueno Estoy tratando de cubrirlo Y no tengo demasiado tiempo Para ello Por lo que bueno Tengo que ir más lento Que los demás Pero lo voy haciendo Voy a grabar un episodio Para tenerlo listo mañana Los fantasmas aparecen en la Espera Espera Los fantasmas aparecen En la Torre del Norte Haciendo bromas A la gente que se acerca Ojalá fuesen más educados Creo que ahora viene Un laberinto también Bastante horrible A ver Ahora mismo no compraré nada Creo Hombre Juan ¿Qué tal estás? Ya jugaremos Si quieres Este fin de al escudo Tío Es que Ahora vuelvo a empezar Pues ahora retomo las prácticas Que tengo un nuevo sitio En el que seguir Y también quiero Bueno Seguir cubriendo Esa parte del pase de expansión Y haciendo otras cosas En el canal Por lo que no dispongo De mucho tiempo ahora mismo Tío Pero para este fin de semana Yo creo que Podrá estar bien Vale Estoy buscando A ver si por aquí Hay algún Hay alguna fisa dorada Ah por esto decías Lo de fantasmagórico ¿Verdad? ¿Recordabas que Ahora venía esto? Yo ni me acordaba Hasta que llegue Yo no me acuerdo De que ahora tenemos Que ir a Boutan City Pero al pensar en Boutan Ya sé lo que se viene ahí Sé que hay un laberinto Horrible con el que lidiar Pero No sé yo si No, al menos de todo Me duele tampoco Este Hackrom Es de Pokémon Cristal Juan Es de Game Boy Color Lógicamente No tiene unos gráficos Mimamente comparables A lo de hoy en día Pero aún así Sigue siendo un Hackrom Muy bueno Te lo recomiendo Pokémon Prism Es de los mejores Hackroms Que se han hecho Hasta ahora En mi opinión Está hecho a partir De Pokémon Cristal Y tiene mecánica Hasta esta sexta generación Pokémon Desde la cuarta generación Incluso alguno de sexta Otro código QR No sé para qué valen Estos códigos QR Que hay por el juego Debería de mirarlo A ver Pero dijiste que Te vas a currar Más este Halloween Sí Haré algún Fangame Que no haya hecho Hasta el momento De terror Puede que alguna Critipasta conocida Que no haya comentado Hasta el momento Aunque la mayoría De las conocidas Ya las he comentado Y también Bueno Puede que haga Un directo mixto De Fangames Destacados Como ese Del Hypnos Nightmare O algo De todas formas Con algunos Fangames Mejor tener cuidado Porque pueden dar Problemas de copia A ver un momento Lo que quiero ver Ahora mismo Para qué son Estos códigos QR Aquí por el juego Para qué Esos por qué son Ah vale 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 Ya veo lo que te indican Ya veo lo que te indican Ya lo veo Ya lo veo Mira creo que está Hay un objeto Esto está Sí Está en Pokémon Prison Que se puede conseguir En Bueno Akenia Doc Un sitio Que ya veremos Más adelante Que se pueden leer Se pueden leer A cambio A ver Este objeto Se puede conseguir A cambio De 10 fiches doradas Y vale para leer Los códigos QR Pero eso Puede que sea mejor Encontrar por internet Lo que ponen De todas formas Ya he visto yo Lo que ponen Y bueno Ya sé de qué trata la cosa Ya lo sé Ya sé de qué trata la cosa Es básicamente Para conseguir algo Que se conseguirá Bastante más adelante En el juego No os voy a hacer spoiler Códigos QR De porra Madre mía Somos la única ciudad Que se sigue preocupando Por la agricultura Espera Si hay cuarentena aquí ¿Por qué la gente Está fuera de sus casas Y todo? Pues que la cuarentena Es menos restrictiva Y puede estar en la calle Pero no soy de la ciudad Esta ciudad Se lleva el premio A ciudad más rara Ningún otro lugar De la región Está repleto De esos personajes Bueno Cierto es que Botan City Está un tanto distinta En la precuela Pokémon Round O incluso en el Remake de ese juego Para Game Boy Advance Pokémon Region Adventures Que es un tanto distinto Y basado en Pokémon Rojo Fuego Y no en Pokémon Rojo Me he encontrado esta ficha ¿La quieres? ¿Por qué debería dártela? Los otros Pokémon No están bien vistos aquí Mucha gente cree que ellos No tratan bien A los Pokémon que curan Y hacen una nostalgia Pues no sé No sé cómo hace que este hombre Nos dé la ficha dorada Porque hay que completar algo para ello Pues aquí no tenemos Centro Pokémon Entonces me tengo que volver A Naldio para curarme Y ahora Vamos al bosque embrujado ¿Verdad? Los fantasmas pueden cambiar Su entorno Así que entra bajo Tu propio riesgo Esto va a dar mal rabiote No, ya Esto de irse de botellón Y hacer unas fiestas Tremendas en espacios cerrados En una cuarentena Que hay que estar chalaos Pero bueno También depende De que sea la cuarentena También me empuje por eso Ahora es un juego Sí, bosque embrujado Haunted Forest En inglés Los Pokémon son tochos Me da que Vulpix no lo va a hacer bien aquí Vamos con Auron T Oh, mierda Me he equivocado Lanzarrocas y adiós Esta música Es un tanto creepy Venga, vamos a aprovechar Para atrapar a este Gasly Pokémon Ringy Pokémon Glazed Es que he oído este hackron Pero no sé muy bien En qué región está Ni nada del estilo Bueno, tenemos un Gasly Pero no lo voy a utilizar La música está creepy Y tenemos ahí que lidiar Con estos pensadores Para aquellos que viven sabiamente Incluso la muerte misma No debe ser temida Ah, se van sabios aquí No pensadores Ah, Glazed Stunod No crean pensadores Como los juegos oficiales Pero no Estos son sabios No me recordaban a estos Pokémon no plata y cristal Bien La buena Flins Hacks ahí Espera Gasly no es de tipo Gas aquí Sí Gasly aquí es parcialmente De tipo Gas Es el fantasma Gas Es fantasma Gas Pero espera Pero espera entonces Uh, Gas de Risa No me jodas Eso es muy eficaz Contra el tipo Fuego también Y encima baja Mis ataques El Gas de la Risa Claro Cabezado Zen es neutro Por eso el otro Gas Le aguantó Ya me sorprendió Ni que lo hubiera aguantado Claro Porque aquí no son Fantasma Veneno Son fantasma Gas Y bueno Aquí en la Beta 0.94 Bueno, Beta Versión Como quería decirle El tipo Gas No es débil Frente al tipo Hielo Como en la 0.91 Que yo recuerdo Rematar algunos Within con el Radio Hielo De Memo Swine Pero aquí esto No va a ser posible No pues Estos Hunter Puede ser un problema Entonces Que tampoco me sé Toda tabla de tipos acá Estúpido Gas de la Risa Oh, me he atrapado Un Dangerous Hunter Sí, ya lo sé Hunter No es precisamente una broma Bien Ese crítico Ahí he dado Ahí bien dado Donut ¿Qué quiere decir Con lo de Donut? Jory Ah, que suele el 27 Jolín Eso lo he fijado Bueno, bueno Aquí estamos Ascuas Puso un brío No, 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 no Otro Ascuas Y adiós Es el Shope Es capaz El que crea Que es capaz Tan sabio No debe de ser Si dice esto Que básicamente Humo A ver Ah, tú mates poca cosa Tú no haces Donut al revés Donut Ah, que no Estoy diciendo una tontería Estoy diciendo una tontería Ahora pensé que era Poison Gas Pero no Es Ghost Gas Así que sí Es perfectamente Vale utilizar Mordis Que es muy eficaz Vale Aquí hay un puzzle Y es que tenemos Que pulsar las tumbas Por un orden De determinados colores Pero no me acuerdo De ese orden Eso es lo malo Y mis Pokémon Están sufriendo Bastante daño Voy a explorar esta zona Y no sé luego Si mirar Espera Puede que no sea una guía Lo que debo de mirar ¿Por qué de pulsarlas Según el orden De colores Del arco iris? Esa es la clave Bueno, aquí tenemos La 2005 Estos árboles No pueden cortarse Están de decoración No sé Pero esto me está dando Recuerdos Del cementerio Que hay en The Legend of Zelda Miniscab Tienen Ese aire Estas Vallas que hay por aquí Espera Estuve tan borrida Al principio Agarremos Buja Basta Un amigo mentiroso Y malvado Es más temible Que una bestia salvaje Una bestia salvaje Puede herir tu cuerpo Pero un amigo malvado Te herirá la mente Pues mira Este sí que hace honor A su categoría de entrenador Es mejor Un problema Visible Que ya te puedas Ver venir Que algo Discreto Algo falso Eso es lo peor La falsedad Venga Lillar con este Hunter Gas de risa ¿Qué hace esto Contra A su poder Que no me he hecho Toda la tabla de tipos Encima que ahora Se ha actualizado Mierda 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 Me la acaba de liar Me la acaba de liar Ahora mismo Me estoy aplicando el bigote Nos baja los ataques Sin un crítico No lo tumbo Porque es que ahora Estoy atrás No me lo puedo creer Le he dado un golpe crítico Y me he salvado Que ahora lo digo No me he hecho Toda la tabla de tipos No me he hecho Toda la tabla de tipos De estos nuevos tipos Que han incluido En Pokémon Prison Y menos Después de la actualización En la beta 0.94 Que me comentó Rubén En el episodio anterior Que bien son los cambios Y aún no me lo sé de memoria Es que Eso cuesta Que se te quede en la mente Lleva tiempo Shappet Vos has acarasado Porque este Se me inspirea Y me jode Pues como Arbisco Sí, sí Gas de jaja Pero a mí Vamos No me ha hecho Reírme en absoluto No creo que me salga Ningún shiny pronto He tenido aquí suerte En este crítico Pero poco más La ambición es como el amor Impaciente Tanto por retrasos Como por rivales Creo que debería De irme a curar A ver Puedo excavar Perfectamente Puedo excavar Y ahora Me toca ir Hasta Naidio Para curarme Puedo hacerme También con objetos curativos Sí, pero Bueno, sí No tengo excusa No tengo excusa Me haré con unos cuantos Objetos curativos Es que esta vez Me va a venir mejor Que me venga a curar El centro porque me hay todo Venga, ahora vamos a comprar Algo En Boutan Para hacer ese puzzle No sé por qué Estaba haciendo esto Eso es muy impulsivo Es el de Meryl Puño vario Que también es tipo Vale, vale Buen consejo Johnny Caranto ya estaba En este juego Los juegos Kinder de Mario Están hasta marzo Pues mira A lo mejor puedo aprovechar Una vez que vaya Al centro comercial Para pillar alguno Estarán de buen precio Sí Pomi Por fin he tenido suerte Es que yo suelo tener Buena suerte Para echarse a llenar En Pokémon Es que también Debería de haber invertido Más en objetos curativos Pero un momento ¿Qué tal estoy? ¿Por qué clase? No, es verdad Es verdad Es verdad No he hecho una mala Inversión en objetos curativos Porque he comprado De vida Si aquí tenemos estos refrescos Y alguna cosa más Llegué a pillar En el centro comercial De Oxalis Una fuente de estos refrescos Bueno, pues estos refrescos Están bien Es que rentan más los refrescos Que una super poción Más barato Si curan más PS Tengo también algunas pociones Que he acumulado Así que realmente No estoy tan mal De objetos curativos Ahora eso sería un poco Un desperdicio Comprar eso Pero bueno Es que estos puntos del juego Pues tampoco vale tanto la pena Porque puedo tirar mucho De centros Pokémon y tal Pero algo más adelante Ya debería de comprar Super pociones Es que Jolines Comprarse super pociones Y todo eso De andan caras Es mejor Acumular cuando se pueda Una buena cantidad De refrescos Y todo eso Que tiene mejores precios Y Cura en más PS Que estas pociones Pero Claro, en ese momento Yo no tengo tanto dinero Ahora no tengo O sea, me va a llevar un cacho Volverme a esta Oxalis Pero lo puedo hacer fuera de cámara Para prepararme mejor Y luego ya En cierto punto del juego Cuando tenga acceso a super pociones Y todo eso Pues ahí ya puedo En cualquier tienda Abastecerme de hiper pociones Y demás Si querréis Sobreos a comprar Super pociones Lo mejor que voy a hacer Es irme al centro comercial Y abastecerme Bien de refrescos Y todo eso Venga De vuelta al bosque Embrujado A ver que tal Lo hace el tipo Ada Contra Bueno El tipo Ada Es poco eficaz Contra el tipo Gas Y me ha hecho polución Pues ahora te jodes Con este rayo de burbuja Venga Shadow Ahora te toca a ti Y lo puedes hacer bien Con ese mordisco A ver Intimidación está un poco pesada Pero puede ser muy útil Ha sido worth it Conseguir uno Conseguir un Sinks con esto Excelente Chispa es muy eficaz El eléctrico es muy eficaz Contra el gas Excelente ¿Y esto? Espera Creo que no tendré que mirar nada Porque ya me lo dice Un personaje del juego Me parece Se me acaba de venir Se me acaba de venir A la cabeza No creas nada No importa Donde lo hayas leído O quien te lo dijo Incluso yo misma Esto es paradójico Entonces ¿Por qué debería hacer caso A esto mismo que ya me está diciendo? Es que Son frases que son Un poco paradójicas Yo no soy leído Algunos de esos huevos Kinder A no ser Que coincida con tu propio razonamiento Y sentido común Otra buena reselección Pueblo Lavanda Es mi Pueblo favorito Rubén Venga Vamos a deshacernos De Cedascul Espera ¿Será de tipo gas este también? ¿Será Fantasma Gas? No No es Fantasma Gas Vale Pues mordisco y adiós Menos mal Que Dascul No nos pese de mierda Porque tiene unas defensas buenas Para estar en la primera fase evolutiva Y por eso no es tan bulky Como uno piensa en el principio Vamos ahora con Bullpix Bueno es que si aquí me hacen fuego fatuo o algo así Bullpix no tiene que temer Vale cinta Esto no me preocupa realmente Giro fuego Pueblo Lavanda Para los que jugaron rojo, azul y marido La historia de Pokémon Eso sí que era una BSO como Dios manda ¿Esfera vacío? ¿Qué es esto? Si me suena ese ataque Void Sphere Pero no me acuerdo muy bien de lo que hacía Pues no sé Luego el remix que hicieron en Pokémon rojo fuego y verde hoja Tenía algunas partes que le metieron Aparte de la adaptación Algunas partes que le metieron me parecieron chulas Vamos a dejar que Sadhu acabe con esto Ah mierda me he equivocado He utilizado balada grave Quiero utilizar mordisco Es que fue muy impulsivo aquí Ah Balada grave también es muy eficaz El tipo de sonido es muy eficaz contra el fantasma por lo visto Ten compasión por todos los seres Narcos y pobres Todos tienen su propio sufrimiento Algunos sufren mucho Y otros por muy poco Es verdad Vale aquí está otra tumba Vamos a poner ahora A Bullpix al principio Y aquí lo puedo hacer bien con sus ataques de juego Contra los fantasmas Que podemos encontrar como esta Ghastly Lo que os voy a comentar también En Pokémon Brown Pasó una cosa con el tipo de gas Que también está presente en ese juego Aunque creo que la tabla de tipos cambia ligeramente Aparte de esto que os voy a comentar Claro Y es que El tipo fuego contra el gas Le pega por 3 en vez de por 2 Y viceversa lo mismo Pero aquí Ambos tipos se pegan por 2 en Pokémon Prison No hay debilidad de este portal No hay debilidad de este portal de aquí Vale Ascuas y adiós Bueno sí Ciudad Carmín Tiene una buena música Es una bonita ciudad portuaria También me gusta bastante Uh Este golpe Da un poco de miedo Encima no lo puedo hacer El flinchar con el cabezazo Zen Porque es más rápido que yo Es que encima tiene el foco interno Aún así el daño puede ser considerable Menos de lo que yo esperaba Yo empecé con un azul Pensé que estaba la Game Boy Advance por ahí Yo empecé con el rojo Y sí Había algunos de Game Boy Advance Dios Dios que molestes de este sonido muchísimo Y luego estuve ahí Unos meses Hasta que jugué al Esmeralda Y me salte varios juegos entre medias Pero desde el Esmeralda en adelante Me he dejado toda la línea de la saga principal Jolines Es rápido Este Golbat Tendrá buenos IVs en velocidad Ya me sé con la diferencia de nivel A ver Ya sé que Krobat tiene una velocidad decente Pero Tampoco es tan Y con la diferencia de nivel Pensaba que la ospidearía por lo menos Uno de estos dos Un Bulbix o Luxio Pero no Es que tampoco tiene mucha velocidad Esto si no es tanta la diferencia Creo que es sobreestimando un poco Esa diferencia de nivel La verdad Y bueno Y bueno Es que es una lástima Porque No puedes Ah está la ospideado No puedes volver a irle en rojo fuego y verde hoja En rojo azul y amarillo puedes volver a irle gracias a un pequeño glitch Fuego Fatu Excelente 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 Voy a quitarle Giro Fuego Porque sin duda O sea La combinación de ambos puede estar bien Pero eso ya me he tomado dos Moves slots Así que mejor Sacrifico Giro Fuego Que en general Me va a ser menos útil aquí en ingame A ver ¿Qué tenemos por aquí? Volvo a estelar ¿Por qué un marrón? Vaya marrón de juego Pues es un juego muy bueno también Para mí Me parece también otra joya De los fan games de Pokémon Bueno Hackroms Hackroms Que estos Más bien los calificaría de Hackroms Al tener un juego oficial de base A ver Alguien por aquí me decía el orden Ahora no puedo entrar aquí o Si puedo Pero no puedo abrir esa puerta Esta mansión pertenecía a mi abuela Ella siempre decía Que los colores del arco iris en orden Eran rojo Gris Azul Amarillo Marrón Y añil No sé por qué siempre me decía eso La verdad Pues para que se pudiese desbloquear la llave Si En parte es por eso Yori No solamente No sé por qué he dicho eso Cuando le hace el mismo daño Pero Sí Es por eso Porque le baja el ataque a la mitad Es que no sé por qué no lo comenté Que fuego fatuo va a ser más útil Que giro rápido Básicamente Perdón Que giro fuego Porque básicamente Baja el ataque a la mitad Mientras que giro fuego Si bien ya pega un poco de primeras Y es el mismo daño que la quemadura No hace eso Y se va en unos turnos Esa es la otra cosa que quería comentar Que se me había olvidado también Que duran los turnos solamente Mientras que la quemadura es permanente Salvo que se haga algo al respecto Así que por eso He preferido Es hacerme de giro fuego Que a cabeza No hace ni ataque rápido No les podéis hacer partido Bueno Vamos a anotar esto Vamos a anotar esto Porque es relevante Bien Menos mal que Te lo he explicado en el NPC Porque si no Es muy difícil Darse cuenta de esto A ver Rojo Gris Espero un momento Voy a hacer una cosa Tengo que desactivar aquí El Bueno Tengo que activar Pause When inactive window De esta forma Se queda así Quieto Amarillo Marrón Y añil De acuerdo Es que Al seguir activo Pese a que la ventana Esté inactiva Pulso determinadas teclas Puede incluso llegar A reiniciar el juego Si no tengo cuidado Vale Creo que apretó bien Rojo Gris Azul Amarillo Marrón Y añil Bueno Espera un momento Voy a mover esto aquí Puse otra versión del juego En español No sabréis Lo que hay que decir Puse otra versión Más de esta traducción ¿Estás hablando de Pokémon Brown? Vale Vamos primero a buscar El interruptor rojo Ah Espera A lo mejor No es tan complicado Como parece A lo mejor Es que no me había fijado En esto Es el orden Es el orden en el que Te los encuentras Espera Un momento Polines Es que son más pesaditos Que los Pokémon salvajes A ver B2 guía No es una guía Es un let's play Johnny Y me hace gracia Que en un sitio Se supone que está basado En el scope Si viajate a Fran Salgan Pokémon salvajes Ah Sí 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 Ya sé de qué parte Hablas de Pokémon Brown Es que dices No sonaba mucho Pero cuando dices De Pokémon Brown Ya sé perfectamente De qué parte del juego Hablas Ya lo sé A mí me acuerdo muy bien De esa parte de memoria Pero ya sé A qué parte te refieres Vale El primero que nos encontramos Es el rojo Que es el que tenemos Que pulsar primero Espera Voy a atrapar A este Shabbat No sé por qué a veces Algo en mi mente Me dice que Shabbat Tiene levitación No sé por qué lo pienso A ver ¿Cómo le ataco Sin llegar a cargármelo? Es que Bullpix está Es que Bullpix está débil A ver Balada ¡No! Es verdad Balada grave Es muy eficaz Contra el tipo fantasma Maldita sea Bueno ya me encontraré Otra En fin Esta es la primera Que tengo que pulsar Sientes un aura bondadosa Emanando de la lápida Ahora vamos A por la nariz Por disco Y adiós Ahora ¿Cuál era la que teníamos Por acá? No es la azul Esta que teníamos aquí Es la azul Pero la gris La tenemos también Un momento Creo que esto Gracias por seguirme La nostalgia VHS Pero aquí Puesto esto No lo puedo ver bien Pues está bastante bien El Pokémon Prism La verdad Este es de los mejores Hackromes de Pokémon En mi opinión Sí, sí Dijo Es verdad Dijo Yuri Que había una nueva Versión de la traducción Pero no me acuerdo bien Si comentó el enlace A la nueva versión Porque yo miré el viejo Y Vista la fecha De última actualización Parece que sigue Colgado en la versión De Principios de octubre Que es cuando se publicó Es la primera que se publicó Joder macho Aquí más Pokémon salvajes Esta es la gris ¿No? Es que es así como verduzca Al menos para mis ojos Es como verduzca Vale Si tocas Las lápidas En el orden incorrecto Toca empezar Desde el principio Venga Tamborri Al principio A ver si me sale Otro Shappet Para atraparlo Ah, es verdad Doble El botón es poco eficaz Contra El tipo D Es poco eficaz Contra el tipo gas Venga A desenrollar Sobre todo Que no tenía Colmillo veneno O algo Y aquí tenemos Lavarrón Voy a pulsar Antes la amarilla Primero tengo que pulsar La azul Te queda más cerca La azul Que la Marrón realmente Porque tienes que Volver luego Para pulsar La azul Así que no No es Por el orden En el que te las encuentras Es una cosa Que no había reparado Pensaba que igual Era así Que hice mal En no reparar En ello Pero no Entonces Hay suerte Que han puesto A una NPC Diciéndolo Porque si no Podría ser un tanto Más difícil Bien Aquí está la amarilla Es cierto Como no pensé en esto Cuando estaba justo aquí La amarilla Vale Hay que tocar ahora La amarilla A ver Vamos a acabar Con Estúpido Gastir Que le gasté La gris Atrás de esquivarme Y desenrollar Ahora ya me jugó Una mala pasada Después de la que tuve Al principio Si volvemos a tocar Una tumba Se bastilla todo ¿No? Sí Sientes un auramán Ligna Enmanando de la lápida Espera Solo un segundo Dime Que no es que volver a empezar Si guardas y reinicias Pues ahora He metido la pata Porque Si le vuelvo A dar Lógicamente Meto la pata Ahora me toca Pulsar la marrón Ahora me toca Pulsar la marrón Bueno Pues cuando pulso La marrón Ya veremos Si todo se fastidia o no Espera ¿Me he subido de nivel? Sí Me he subido de nivel Vale Excelente Ojo de este ¿Qué piensas Si llegan a hacer? No le voy a poner rugido A Shadow No Paso Bueno Cuando llegues A ver Todas las tumbas Me voy Porque quedé ahí Y no quieres poliarme Y bueno De todas formas Voy a dejar el episodio Después de eso Rubén Lo voy a dejar Después de eso Y así en este episodio Me habré pasado Dos puzles Un poco Todas pelotas Aunque este No sé Como recordé Ahí que una NPC Nos decía El orden de las tumbas No va a ser Va a ser menos molesto Va a ser menos molesto todo Pero Igualmente con todos los Pokémon salvajes Que hay Pues he hecho un poco Toca pelotas Joder macho Venga La marrón Vale Vale no se resetea Perfecto No se resetea Así que aquí guardar la partida Por si Te olvidas o algo Si no la has apuntado Pues sirve Para no perder el tiempo Ahora tenemos que buscar La añil Pues tío Si me quedo Te daría spoiler Y si no quieres hacer spoiler Te vas ¿Para qué te sirve Que yo siga? Esta es la gris Es verdad No se como lo recordé Pero ahora el añil Aquí punto está No F no Yo ni F no Porque ya Viste que guardé la partida Y todo eso Era para hacer aquí Una pequeña comprobación Ah Mierda He ido muy rápido Y sin querer Utilizar ataque rápido Nunca mejor dicho No muy rápido Utilizar ataque rápido Ahí está el añil Ahí está el añil Ahí está el añil Me acuerdo Aquí otro grupo de tumbas Una mano sale del suelo Y te entrega una llave La llave mansión Vale Pues ahora Ya tenemos la llave Después de haber pulsado Todas las tumbas Bueno pues ahora Como mi equipo ya está algo tocado Por todos los combates Vamos a irnos a curar Y tenemos que irnos a Nalgio Así que podría utilizar objetos curativos Pero bueno Como igualmente voy a dejar ahora el episodio Y Encima Todo mi equipo ha tocado Y feria un gasto muy grande Que encima No es una pérdida de EPS solamente Sino también de PP Considerable Pues mejor que me vaya al centro Pokémon Me compensa más La verdad Bueno Sí Buena recomendación Buena recomendación Antes de dejar este episodio Voy a jugar al Pakishi Board Aquí en Torinia City Que es que quería dejar bien explorado esto Antes de moverme Más adelante Y mira Lo voy a hacer Voy ahora a hacer una de Pakishi Board Luego me voy para la mansión Y ya está Por si acaso voy a guardar la partida antes Bueno Ha quedado producible el episodio He resuelto el puzzle del Magikarp He resuelto el puzzle este De las lápidas Ahora ya voy a cerrar el bloque de notas Porque es que ya no tengo ninguna necesidad De tenerlo abierto Ahora que tengo La llave de la mansión Y ahora voy a probar el Pakishi Board Para dejar un episodio completito A ver como no sale la cosa Esto es el Pakishi Cuesta dos mil Pokeyens jugar ¿Quieres probar a echar una? Sí A ver si llego hasta el final Veinticinco tiradas restantes ¿Tirar el dado? Sí A ver cuatro casillas Realzamos de nuevo Esto cura a mis Pokémon Vale Realzamos de nuevo Seis A ver Bien Me muevo Pero es que ahora Esto me ha echado dos casillas atrás Y aquí en estas Casi ya salen Pokémon salvajes Y vaya Pokémon salvaje Un Tentacool Estoy chalado Casi saco A Bullpix Es que ahora quiero hacerle daño A este Tentacool Y Tamborril Puede ser eficiente Para eso Para herirlo Sin llevarlo a matar A ver Que no de tres golpes Excelente Canto Mierda Ha fallado Se utiliza barrera Me da igual Venga Canto Ya está durmiéndose Ahora vamos a lanzar una Pokéball No sé De todas formas A lo mejor no me vale Mucho nada Pero hacer esto Porque Si luego al final Voy a perder Reiniciaréis Que son dos mil Pokéjens Que ahora mismo Es un dinero considerable A ver Palmece que se va A ver Si caigo en la calavera Inmediatamente pierdo Oh oh Se acabó el juego Mejor no atrapar ahí Pokémon salvajes Mejor no atrapar Pokémon salvajes Mejor ya lo atraparé Cuando esté surfeando Algo del estilo Porque no me corre Friese hacerme Con un Tentacool Mejor me pongo a hacer esto Bien Esto te da 500 Pokéjens Perfecto Esto también te da un encuentro Con un Pokémon salvaje Vamos con Bullpix No sé Ves que llevar al final Se hace muy pesado Aquí pensaba que tenía Girofuego Y por eso metí la pata Otro Pokémon salvaje Con un Lotard Mierda Chispa y adiós Tienes que tener Mucha suerte Para llegar ¿Qué? Es que hacia atrás Y otro Pokémon salvaje ¿No? Por culo Venga Lanzarrocas Vale Esto te da una Pokémon Bueno Creo que otros objetos También pueden salir De mi cago En la leche Es que así No hacen nada Vale Curación Pokémon Jolines Encima Encima un Slowpoke Al nivel 32 Pero bueno Va a caer Bien Paralizado Y ahora Con Mordisco Adiós Joder Ah Esto es un objeto aleatorio Cinco No me jodas Macho Puta calavera De los cojones Ojalá Ojalá fuese La calavera Del que decidió Poner ahí esa casilla En serio Para pisotearla bien Ah Estos Munchers Que sacan Del Mario Te quitan 500 Pokégen Un Magikarp Al nivel 32 Madrena Pues nos lo cargamos Y ahora 4 Estúpidos Munchers Bueno Aquí se llaman Chompers Sourcekit Este no sé Parece que es un Pokémon raro Pero igualmente Más adelante lo puedo pillar En algún lugar seguro Puta máquina de los cojones Ah Pero ahora yo gano dinero Con un 6 Un Raihorn Pues me lo cargo Con radio burbuja Se va a trabar Pokémon En otro sitio Voy a ir aquí Está claro que Me va a ir bien Bien Un teletransportador Perfecto Pero otra vez Me han quitado dinero Mierda Esto era una casilla Aleatoria La interrogación Es la aleatoria Y me ha salido La calavera Esto es un efecto Aleatorio De alguna casilla Y he ido a comerme El efecto de la calavera Me cago en sus Curación Otro Pokémon salvaje Este de Tailor Bien Lanzarrocas Mordisco Espera esto Esto te da Tres tiradas extras Vale Mira Quiero llegar al final Del pack y seaboard Así que lo siento Si esto es un poco Si esto se ve un poco Ilícito Pero voy a utilizar Self State Esto es una cosa De suerte No de habilidad Por lo que me siento Menos mal Por utilizar el Self State Adiós Magikarp Yo me haré con un Magikarp Más adelante De todas formas No es que No voy a recargar Tampoco cada vez Que me salga algo mal Solamente recargaré Si pierdo Como ahora mismo Bien Cinco Me cago en la leche Puta calavera De los cojones Es que ojalá La calavera Del que puso ahí Esa casilla Jodines Bien Ahora estoy teniendo suerte Que sea un uno No es un cinco Y me ha mordido La planta esta Joder macho Es que Me haganse pillar una venerea Y que esa planta Me muerda la polla Y se me va mi semen infectado Para que pille una venerea Que Lo haga morir En terribles sufrimientos Cago en sus muertos Puta planta de mierda Me pillaba una venerea Solamente para contagiársela A la planta esa Mientras me comía Los cojones enteros Planteja de puta Ojalá Arrancarla de cuajo Mordisco y adiós Bien Curación Seis Me cago En todo Puto mancher De los cojones Esto lo anula Bien Dos tiradas extra Es un número notorio Aquí no hay como Un pokémon salvaje Mira lo siento Pero voy a utilizar Seis de nuevo Es que si no No termino esto Si no No termino esto Nunca Bien Doble patada Y ahora Vamos a atraparlo Ah ya está Ahora lo perderé Seguramente Cuatro Y me como otro Pokémon salvaje Vamos con Bullpix Cago en todo Estúpido Koffing Por suerte No puede llegar A matarme Bien Dos tiradas extra Excelente Vamos Venga Ahora me salió Dos tiradas extra Ahora curación Se acabó No puedo aguantar más Voy a utilizar Quiero mostrar Lo que pasa con esto Vamos Doce tiradas restantes No Venga Diez Puta calavera De los cojones Sus muertos Su estampa Absol Este Pokémon Aquí es más raro Que un perro verde Pero no creo que lo pueda Atrar Me ha hecho persecución El hijo de puta Es que ojalá Ojalá perseguirlo Hasta que esté Moribundo Por el cansancio Y empezar a descuartizarlo Con una puta motosierra Con las cuchillas Oxidadas Para que sea Encima más horrible Su dios Su estampa Y sus muertos En todos ellos Yo me cago Y me limpio el culo Con fotos suyas Hijo de puta Lapsol Quédate dentro de esa bol ¿Una? Hijo de puta Es que no lo voy a poder atrapar Es que no lo voy a poder atrapar Porque este Pokémon Es más jodido que Una Dos Tres ¿Sabéis lo que os digo? Que no voy a utilizar Servestate de nuevo Para quedarme con este Arsol Si ahora pierdo Y Tengo que reiniciar Con el Servestate Y ¿Perderlo? Lo perderé Me da igual Bueno Me tengo que Tendré que reiniciar Que salga un uno No Ahora un Torkoul Mierda Es el Pozo de Lava Por fin está durmiendo Vamos ahora a atraparlo Y entremos a Torkoul Me da igual si no me lo quedo Me da igual si lo pierdo Teniendo que utilizar el Servestate Me da absolutamente igual Porque Estos Pokémon Los va a poder conseguir De otras formas Máquina de mierda Vaya Cidra Bueno No lo voy a conseguir Ni de coña Bueno Tres tiradas extras A saber Si esto se puede hacer Todavía Venga Voy a utilizar Rayo Fral Pero no voy a Relanzarlo Putas máquinas De los cojones De verdad Nah Ya encontraré A Absol y a Torkoul En otros puntos del juego No apetece A mí suena tampoco Que mis Super Balls Estuviesen gastadas Lo siento Si suena Un tanto Rackano Pero bueno Tampoco me corre Pisa hacerme con esos Pokémon Ya los atraparé Más adelante En otras partes del juego O incluso en otras partidas Al Paquis y Board Que me vaya a ser más adelante Pero es que ahora Quiero llegar al final Vale Me he llevado una curación Ahora Tres tiradas extras Y ahora La puta calavera De los cojones Odio este juego De verdad Odio este juego Es lo peor Que tiene Pokémon Prison Es lo peor Que tiene Pokémon Prison Es lo peor Que tiene Pokémon Prison La mierda Esta de suerte Que puede llegar A tener uno Bien Todavía no he perdido Adiós Bien Curación No lo voy a conseguir Así que ya mejor Ahorramos tiempo Es que realmente Detesto Detesto Esto no Lo peor O sea lo de los Magikarp Con habilidad se puede Pero esto Es que necesitas más suerte Que para que te toque 20 años seguidos La lotería sin jugar Semejante suerte Semejante suerte necesitas Para poder hacerlo Sin Serstate Si no Si no Es que vamos Es imposible Casi imposible Con esta mierda De suerte No lo voy a conseguir Así que mejor reinicio Si Es más fácil Que te toque 20 años seguidos La lotería Sin que juegue Ni siquiera Que poder hacer esto Bien Sin Serstate Ni nada Necesitas Vamos Una suerte Como para poder Atrapar 20 veces seguidas A todos los legendarios De Pokémon Diamante Con una Pokéball En el primer intento Pues ellos Desacidos Sin herirlos Ni meterles Ningún cambio De estado Eso es Mucho más probable Que consigas eso Que consigas Pasarte esto Sin Serstate Bien ¡Odio! El Package Board Por encima De cualquier Minijuego existente Hasta el día de hoy En la historia De la humanidad Pokémon Prism Me parece Uno de los mejores Hacks de Pokémon Pero sinceramente Con el tema Este El Package Board Lo han cagado Muchísimo A mí esto Ha jodido El juego Muchísimo Me cago En tus putos Muertos Whipping Bell Vete a comer Mierda Hijo de puta ¿Qué tanto te gusta Y tener la boca Abierta? Ah Voy a poner ahí Comer residuos Radioactivos No puedo Avanzar Con esta puta Mierda De Casilla Ahí puesta Joder No Hijo de puta Puta calavera De mierda Puta máquina De los huevos Con los cojones Enteros Y No sé Cascarle Hijo de puta La casilla De mierda Esta que te hace Volver Para atrás Me cago En sus muertos Es que yo La hacía volver Atrás En el tiempo A base de hostias Me cago En sus muertos Voy a tener que utilizar Es que soy demasiado legal Cuando estas mierdas Son tan exageradamente Injustas Que es que Vamos Puedes tirar 400 mil millones De años Y llegas a poder Vivirlos En poder hacerlos bien A la primera Pues no queda otra Que utilizar Porque el tiempo Tampoco es oro Tengo ahora cosas que hacer Ya tendría que haber dejado Este episodio hace un buen rato Y sabes que os digo Que aquí Meto otro Es que Yo no lo voy a necesitar Es que si no No termino Es que si no No termino Y ahora tengo cosas que hacer Puta calavera de mierda A ver Mal asunto Mal asunto Es que ahora mismo Necesito un 5 Es que desde luego Esto es Es una suerte Nefasta Macho Es una suerte Absolutamente Nefasta Me cago en Tus putos muertos Exigir de mierda Putas calaveras Putas calaveras Putas calaveras De mierda Putas calaveras De los cojones Me cago en su Dios En su estampa Y en sus muertos Esto es una de las cosas Más injustas Que se han creado Hasta el día de hoy En un videojuego Realmente odio El jodido Patissi Board Venga A atrapar a este Onix A Onix Por lo menos Me lo llevo Mira Se acabó No voy a perder Más tiempo No voy a perder Más tiempo Se acabó Substate Hasta que por fin Consiga un 5 Ahora Llegué por fin Al final Joder macho Es que de verdad Esto es una de las cosas Más toca pelotas Que he visto en mi vida Y bueno La primera vez que lo completamos Conseguimos una Shiny Ball Ya sabéis lo que hace esta Ball Si atrapáis un Pokémon Con ella Automáticamente pasará A ser Shiny Bueno Pues vamos a terminar Este episodio Yendo de vuelta Al bosque Embrujado Voy a guardar La partida por aquí Y ya En el siguiente episodio Utilizaremos La llave Para abrir esa puerta Que hay en la mansión Creo que ahora Se viene una parte En el juego Que a mi me gusta mucho Pero es un poco Bizarra Por así decirlo En fin Ya tendré que dejar esto Y Ponerme a hacer Lo que quiero hacer Antes de que termine El día de hoy Ahora Voy a dejarle la raíz A mi amigo Cuervo Aqua Y voy a dejar aquí El episodio En fin Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Y ya tendré que ir